Tras la desilusión que para muchos peruanos el gobierno de Pedro Castillo y la ruptura entre las fuerzas de izquierda representa para el país, por supuesto no dejan de surgir iniciativas alternativas. Cabezada por el distinguido Ciro Silva Paredes y un nutrido grupo de peruanos distinguidos, nos ha solicitado participar en esta importantísima reunión que han tenido el día de hoy, 2 de julio del 2022 en la ciudad de Lima. Como ustedes comprenderán, no podemos negarnos a participar desde nuestro propio espacio informativo de cualquier iniciativa que de buen corazón, con buena voluntad, pretenda traer al país algún mensaje de esperanza y propuestas concretas. En este caso ha sido invitado también el doctor Hugo Salinas, quien ha hecho una exposición sobre la importancia fundamental de que toda nueva formación política o incluso viejas formaciones políticas, si es que quieren realmente contribuir a la transformación nacional, deben incorporar como punto de partida esencial, no solo la ideología y el ideario de partido, sino algo mucho más importante. Sí, ustedes me dirán, pero ¿qué puede haber más importante que la ideología? Lo hay. Y eso es justamente una de las falencias, de las carencias de los partidos políticos actuales en el Perú, que no acaban de comprender de que dentro de un mundo globalizado es el aspecto económico más importante incluso que cualquier ideología o ideario de partido. ¿Por qué es importante hablar del tema económico empresarial? El éxito del modelo capitalista neoliberal para sojuzgar a las naciones se basa justamente a que por encima de la ideología neoliberal está el hecho práctico, pragmático del dominio del capital sobre los medios de producción y el uso egoísta exclusivo de los beneficios para los propietarios del capital y por ende de las empresas. Si esa es la principal fuerza que tiene el modelo neoliberal, no su ideología. Ojo, la principal fuerza del modelo neoliberal es el capital puesto al servicio egoísta de unos pocos. Es decir, todo el resultado económico de la actividad empresarial se lo lleva el propietario o los accionistas. Y el pueblo, los trabajadores, solo reciben migajas de esa inmensa riqueza que se genera. Esa es la perversión del sistema y ese es su punto débil. Por ello, si queremos contraponer a ese modelo algo que pueda superarlo, que sea superior, que sea mejor, que sea realmente una alternativa, no puede venir exclusivamente de una ideología o de un ideario, sino principalmente de su espejo, de su antónimo, de su opuesto a ese modelo de repartición egoísta de los beneficios y ganancias. ¿Y cuál es, Wilmer, esa forma distinta de organizar económicamente las empresas de un país para que justamente se pueda romper ese círculo vicioso, nefasto del modelo neoliberal? Donde el que tiene el capital pone la empresa, se lleva toda la ganancia y deja sueldos de miseria y a veces ni impuestos paga en un país coludido con políticos corruptos. Y la solución, por supuesto, no es el comunismo. La solución tampoco es el cooperativismo. La solución es algo nuevo, algo completamente innovador que el peruano doctor en economía Hugo Salinas nos lo explica el día de hoy. La solución es algo nuevo, algo completamente innovador que el peruano doctor en economía Hugo Salinas nos lo explica el día de hoy. Hoy, desde las 12 del mediodía de acá ahora, Lima, Perú, estamos reunidos en la sede del partido político Nueva Patria, que es la gran alternativa que ofrecemos al pueblo peruano, rodeados en esta mesa no solamente de los fundadores, sino de algunos amigos líderes nacionales, regionales que se vienen sumando a esta gran iniciativa. Vamos a escuchar en este momento la exposición de un gran peruano, patriota, que lo conocí hace muchos años en la lucha, colegue economista, en ese fragor de la batalla, nuestro colegue economista, patriota, el doctor Hugo Salinas. Hugo, esperamos tu exposición con mucha avidez, con mucha expectativa para todo el pueblo peruano, para todo el mundo. Adelante Hugo, y gracias Wilmer Domínguez, un gran patriota que a lo largo y ancho del mundo también está transmitiendo en directo para todo nuestro querido y amado Perú y para el mundo entero. Adelante Hugo, por favor. Ya, muchas gracias. Bueno, Ciro, mira, te agradezco mucho por esta invitación. Bueno, agradezco a los amigos que están contigo reunidos en esta Asamblea Magna. Y pues, más que una exposición magistral, dado las circunstancias históricas en las que está viviendo el país, en la crisis en la que normalmente le estamos llamando a este fenómeno, valdría la pena en esta oportunidad, que es un primer encuentro con ustedes, más que una sesión magistral, me gustaría que fuera un conversatorio, un conversatorio de la experiencia de todos ustedes y la mía, para enrumbar ideas que yo creo que eso es lo que está faltando. Digo esto porque ha llegado a la presidencia de la República por la primera vez en la historia de nuestro país, un rondero campesino. Un rondero campesino, que lo hemos visto en este año que ha transcurrido, al parecer, digo, no cuenta con una experiencia de una visión geopolítica de la problemática. Porque de acuerdo a mis trabajos que he desarrollado, y los libros que he publicado a medida que iba avanzando en este trabajo de investigación, ya desde hace varios siglos vivimos una economía mundo. O sea, la problemática del país no está desligada de la problemática de todos los otros países del mundo. Y con mucha más razón, con los gendarmes del mundo, con el gendarme del mundo que hasta ahora hemos tenido en esta civilización occidental. Entonces, cuando se realiza el análisis completo de la evolución de la sociedad, es que me ha permitido a mí llegar a una nueva teoría del cambio. Es una aproximación diferente y con herramientas de trabajo diferentes. Ha sido necesario que vuelva al origen de la humanidad, del Homo Sapiens, así con más precisión, al origen del Homo Sapiens, que va alrededor de ya 350.000 años, para poder encontrarnos hoy día y poder ilumbrar el futuro que nos pertenece. Porque vemos que está plagado de corrupción la vida económica y política de nuestro país. Vemos que hay bastantes alternativas de solución, como la más clásica, que es salir a través de la educación. Vemos que nuestro presidente, Rondeo Campesino, al parecer le falta esa visión geopolítica, le falta ese contenido para poder manejar la problemática del país. Y, pues indudablemente, tiene una gran experiencia en el aspecto sindical. Y es ahí en donde también quisiera conversar con ustedes, en que a lo que estamos normalmente acostumbrados en el Perú y el mundo, que lo he visto, he vivido en Estados Unidos varios años, en Europa muchos años, en otros países de Europa igualmente, he estado varios meses viviendo y, sobre todo, estudiando. Estudiando la realidad que ha sido el motor de mi vida, ¿no? ¿Por qué en estos últimos siglos existe un masivo desempleo? ¿A pesar de que la productividad del trabajo se ha elevado tremendamente? ¿Por qué desde hace 10.000 años existe esa gran diferencia entre los pobres y los ricos? ¿Cómo es que la casi totalidad de la riqueza creada por los pueblos se acumula en poquísimas manos? En este sentido, Tomás Piquetti, últimamente, el economista francés, nos lo ha mostrado con cifras, las cifras de los países más connotados, más desarrollados del mundo, y tomando una información de más allá de 300 años, una información por la primera vez hecha en términos estadísticos, y allí con claridad se ve que el menos del 0.01%, menos de esa cantidad, son los que manejan realmente el mundo. Y que esta fisonomía de cómo se maneja el mundo se refleja a nivel, igualmente, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel de nuestra región al interior del país, e incluso a nivel local. Es una silueta de cómo nuestra sociedad está totalmente dividida en dos partes, pero esas dos partes no son simétricas. Más del 99, como digo, más del 99% es una población que vive prácticamente en la pobreza, y un alto porcentaje que va más allá del 60% vive en la extrema pobreza, y esto es lo que nosotros debemos tratar de entender. Y dentro de este trabajo de investigación que he desarrollado, yo llevo a esta conclusión, para ir directamente a esta conclusión siguiente, de que lo que está perjudicando es un mecanismo que se encuentra al interior de las sociedades capitalistas. Porque en general hemos dicho que el culpable de este problema, últimamente, es el capitalismo. Pero esa noción simple de capitalismo, llamado así, no nos ha permitido llegar a alternativas claras de solución. Han habido varios ensayos en la humanidad, y desde hace 10.000 años, desde hace 10.000 años que los de abajo seguimos peleando por encontrar una alternativa de solución, desde los esclavos, los siervos incluso, los países en sus diferentes modalidades han tratado de salir, y en algunos casos ellos han llegado al poder, como en el caso de Castillo. Pero en todos ellos hemos perdido. Esa es la lección de la historia. Y la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué? Y es ahí es donde yo diría, el aporte que estoy realizando, espero que esté en lo correcto, es el de que nosotros deberíamos ver, que al interior del capitalismo hay dos elementos. Un elemento es cómo se genera la riqueza, y el otro elemento es cómo se reparte la riqueza. Y el malestar no viene de cómo se genera la riqueza, porque cómo se genera la riqueza resulta, en el análisis que hago desde el origen de la humanidad, desde esos 350.000 años vividos por el Homo Sapiens, eso es la misma sociedad que genera esas formas de trabajar diferentes y cada vez más evolucionadas. Incluso hoy día, por ejemplo, la humanidad está generando una nueva forma de trabajar que yo le llamo el proceso de trabajo de concepción, que en términos comunes, vulgares, lo conocemos ahora como la economía inmaterial, en donde el elemento fundamental, ya no es la máquina, ya no es la tierra cultivable, son los conocimientos, los conocimientos que están al interior del trabajador. Esa forma de trabajar no solo responsable, el responsable directo, a mi manera de ver, según el resultado de este trabajo de investigación, es el tipo de repartición, que yo le llamo la decisión socioeconómica. La decisión socioeconómica tiene dos tipos de repartición, es la humanidad que lo ha practicado así, yo no estoy sacando nada de los cabellos, de mi cabeza, no, es la realidad. En la realidad, ya en esos 350.000 años de desarrollo de la humanidad, ha existido dos formas de repartición, dos tipos de repartición. Uno, el origen, ha sido una repartición más o menos igualitaria de la totalidad de la riqueza creada por la totalidad de la población. Pero desde hace 10.000 años, vivimos un nuevo tipo de repartición, un tipo de repartición en donde la totalidad de la riqueza creada por la totalidad de la población va a poquísimas manos, a poquísimas manos, ¿no? Y eso es el estudio cuantitativo de Piquete, ha salido con suma claridad. Es menos del 0.0001%. Es una cantidad mínima de familias que gozan de eso. Y lo hemos visto en el país. Cuando nos ponemos en este lado del gamonalismo, hemos visto inmensas extensiones de territorio que han manejado por una sola familia gamonal. Una sola familia gamonal manejaba 100.000 de siervos. Y eso es nuestra sociedad como sigue viviendo. Hoy día, que estamos en una forma de trabajar más evolucionada que es la economía y mercado, igualmente estamos viendo que son poquísimas familias, personas que manejan eso. Entonces, a mi manera de ver, si no tocamos este mecanismo de la repartición del resultado de la actividad económica, no hemos avanzado nada. Y eso es lo que ha pasado en la historia de la humanidad. En el caso, muy cercano, en el caso de Cuba, en Cuba ha llegado a ejercer con bastante soberanía su actividad socioeconómica. Pero ha resuelto el problema. Es cierto que ha tenido todo un bloqueo, que lo debemos reconocer. Desde los años 60 Cuba vive bloqueado. Pero es que ha cambiado el modelo de su desarrollo de la actividad socioeconómica evidentemente que no lo ha hecho. Y eso ha pasado con los anteriores, desde la Revolución Rusa. Acá en Europa, para mí, ha sido un golpe bien fuerte entrar más en las entrañas de la Revolución de Argelia, de la gran pelea que ha tenido Argelia con Francia. En donde Argelia, después de miles de muertos y de una batalla cruente de los dos lados, Argelia se impuso. Se impuso y llegaron a ser un país soberano y a manejar su propia actividad socioeconómica, su política, su educación y todo. Pero ¿cuánto tiempo le duró? No le duró ni siquiera cinco o seis años, ni un decenio. Al cabo de ese tiempo, está totalmente desquiciado. Eso es lo que tenemos que tratar de entender. ¿Por qué? Y estando mucho más cerca, todavía tenemos la experiencia de Grecia. En Grecia, la izquierda, entre comillas, la totalidad de la gente que querían un cambio, con Cipras, se impusieron. Se impusieron largamente en la votación. Ya no como Castillo, un poquito más del 50%. Largamente se impusieron, porque querían realmente un cambio. Y la bandera de batalla de ellos era nuestra deuda es muy grande. En efecto, era sumamente grande comparado con la deuda de todos los otros países de Europa. Y dijeron, pues simplemente esa deuda aquí a nosotros no nos ha beneficiado. Era cierto. Porque la mayoría de las deudas, eso es un negociado. La mayoría de las deudas externas siempre, aquí y allá, en todos los sitios, es un negociado. Un negociado que sirve a la burocracia instalada en los gobiernos, en relaciones exteriores, y a las empresas que van a beneficiarse de estos préstamos. Entonces ellos dijeron, bueno, esos préstamos no nos han beneficiado nada. Estamos en la extrema pobreza y simplemente no lo vamos a pagar. ¿Y qué es lo que pasó? No pasaron ni tres días y Cipro se estaba de rodillas pidiendo perdón. Entonces, hay que entender eso. Hay que tratar de entender eso y si no, seguiremos cometiendo errores. Y entonces, en el caso de nuestro país, es igual. Hemos, con mucho esfuerzo, los de abajo sobre todo, se han impuesto y han designado a un presidente rondero campesino. Pero la evidencia es que no es suficiente llegar a la silla presidencial. Es necesario saber manejar no solamente a la política, que es a lo que estamos acostumbrados todos. Todos nos hemos quedado en el plano político porque nos han metido en la cabeza la idea de que la solución es política. Y con más concreción, la solución es una nueva constitución. O en el diario Batallar queremos que la solución es el cierre del Congreso. Estamos lejos, completamente lejos, de la problemática real del país, en cómo debemos afrontar la solución. Nosotros podemos tumbarnos al Congreso y ya no es la primera vez y no pasa nada. Podemos tumbarlo al Castillo y no pasa nada. No es la primera vez. Entonces, ¿en dónde está el problema? Eso es lo que tenemos que entender. Y a mi modo de ver, como les decía, el problema está en el tipo de repartición. Ese tipo de repartición se manifiesta a través de un proceso de trabajo. El proceso de trabajo que tenemos ahora, la manera de trabajar, es con empresas, que es lo que se llama la economía de mercado. Desde hace, por lo menos, seis siglos, ya en casi la totalidad de la actividad económica es manejada por empresas. Esa es la unidad celular de la actividad socioeconómica moderna. Entonces, nosotros tenemos que resolver el problema por empresas. Saber gestionar empresas. ¿Y qué tipo de empresas? Ahí viene la otra cuestión a subrayar. Es que como Castillo, por ejemplo, está lanzando inmensa cantidad de dinero para la reforma agraria 2, dice él, y lo está lanzando a los empresarios, pequeños empresarios, microempresarios y grandes empresarios. Pero, ¿qué tipo de empresarios son? Son empresarios que responden precisamente a ese modelo del cual surge la extrema pobreza y el extremo desempleo. O sea, en vez de querer resolver el problema, estamos alimentando a que esa gran diferencia entre los ricos y los pobres perdure y se incremente. Y por total ignorancia del conocimiento de las actividades socioeconómicas. Y de ahí, indudablemente, nuestros comportamientos que no son correctos para enrumbar la solución. Y eso es lo que yo quisiera llamar la atención por eso, antes que hablar de una charla magistral, quisiera un conversatorio con ustedes. Un conversatorio para sacarnos un poco la duda, para conocernos los unos o los otros y tener las ideas más claras. Porque lo hemos puesto en la presencia a un presidente rondeo y vemos que no tiene la capacidad suficiente a parecer, digo, porque en un inicio se decía, bueno, el reciente no le deja tomar el poder, por eso que no se tiene nada. Bueno, ya lo tomó el poder y se dijo, bueno, entonces habría que esperar unos días todavía para que se manifieste. Ya comenzó a cometer errores y a votar ministros porque le pedían a votar los ministros. Dijeron, hay que esperar tres meses, en los tres meses vamos a ver cómo está. Pasaron los tres meses y ahora nos decimos el nuevo presupuesto. O el nuevo presupuesto él va a mostrar toda su imagen de transformación del país. El presupuesto ya está en camino, por eso que ya nadie dice nada, ahora estamos hablando de que pase el año. Que pase el año para bien, para bien todavía así. No, era necesario simplemente estudiar, entender la política de Perú Libre, su ideario, su misión, todo su programa de trabajo, escucharlo en su discurso qué es lo que estaban prometiendo y qué no eran las capacidades que tenía el partido, Cerrón, el partido, el profesor Castillo, para darnos cuenta que todo eso era pura palabrería como la mayoría de las veces. Eso desde el inicio se veía con todo el inicio. Si uno entiende bien la forma como yo analizo con esta nueva teoría del cambio, era evidente que estamos una vez más al continuismo y al fracaso. No había otra alternativa puesto que quien manejaba iba a manejar que se presente la república es un puesto clave para hacer un movimiento de gestión. Si queremos una nueva constitución pues está ahí el Congreso. Yo digo claramente que una nueva constitución no es la solución. Yo opino porque deberíamos recuperar la constitución de 79. Es necesario recuperar porque eso nos alivia esfuerzos para realizar una nueva constitución que no es simple y además cuesta en dinero y en tiempo y además si no tenemos los mecanismos suficientes para ponerlo en práctica es una constitución más en la historia del Perú. Entonces tenemos que tener y con eso los mecanismos. Nosotros mismos lo decimos todos los días pero nos falta entendimiento. todos los días nos decimos son los poderes fácticos los que no joden y los poderes fácticos que lo tienen dominada la prensa porque son parte de los poderes fácticos. Pero ¿qué hacemos nosotros para tener el contrapoder? ¿Qué hacemos para ellos? El poder fáctico es un poder económico. ¿Qué hacemos nosotros para tener el poder económico? Tenemos el presupuesto de la República que se supone que se lo maneja el presidente de la República y que es una buena cantidad de dinero son miles de millones de dólares y ¿qué hacemos con su presupuesto? En vez de construir la nueva economía lo que hacemos es alimentar más todavía a las empresas que pervierten a las empresas que generan la pobreza y el desempleo. Es simplemente por un mal entendimiento. Nosotros mismos nos hacemos agarrar aquí. Entonces yo pienso que por ahí deberíamos comenzar. Deberíamos comenzar por entender la problemática. antes de generar partidos políticos deberíamos comenzar por comprender la problemática. Ponernos a discutir y hacer lo que se llama ya como una costumbre establecida pero con otro sentido es un poder en la sombra. Un gobierno en la sombra. Desde ahora deberíamos tener ya los proyectos de inversión que se van a realizar para salir de la pobreza. los proyectos de inversión que se van a realizar para salir del desempleo. No hay ninguna razón cuando uno analiza una economía de mercado o sea la industria por ejemplo la industria que yo le llamo el proceso artificial de producción cuando uno analiza la industria como tal solo la forma de trabajar no hay ninguna razón para que exista desempleo. Ninguna. ¿Por qué? Porque como le decía en una economía de mercado lo se maneja a través de empresas y podemos hacer empresas de una hasta en la economía de mercado te facilita hacer de una hasta en empresas y por ejemplo en Perú tenemos más de 3 millones de empresas siendo un país subdesarrollado tiene más de 3 millones de empresas Estados Unidos tiene más de 8 millones de empresas y podemos tener más todavía más que eso porque esa forma de trabajar de la economía de mercado te permite generar de 1 hasta en empresas y algo más porque cada empresa cada empresa genera un bien por ejemplo zapatos tenés tu empresa de zapatos y esa empresa está solo para hacer zapatos de esa empresa no salen casas salen zapatos pero tiene la particularidad de que esa empresa que hace zapatos de esa misma forma misma calidad yo la puedo replicar en diferentes sitios lo instalé en Lima después lo puedo poner en Huancayo Puno Tana donde quiera o sea una sola empresa la puedo replicar en empresas si este modelo me permite generar en empresas en su realidad me está permitiendo generar n por m empresas o sea n a la potencia o sea no hay ninguna razón para que hiciste desempleo basta que pongamos en cada empresa un trabajador no hay ninguna razón para que hiciste desempleo sin embargo sabemos que en la práctica hay empresas que tienen miles de trabajadores entonces no hay ninguna razón para que hiciste desempleo entonces nosotros debemos comenzar por eso la humanidad ha llegado a un nivel de desarrollo tal que no hay motivo para que exista desempleo y pues debíamos ponernos inmediatamente a pensar a razonar cómo eliminar el desempleo ya en uno de los libros del año 13 14 yo les proponía una manera simple aritmética de que en menos de cuatro años y de un ejercicio simple utilizando solamente el presupuesto del país que es un presupuesto miserable usando ese solo presupuesto del país en cuatro años eliminamos el desempleo y de un ejercicio y de un ejercicio de un ejercicio